Presenta, ANCAP Sarandí del G. Amigas y amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Hablamos con Juan José Bruno, que estuvo de visita aquí en nuestra ciudad, de varios temas. Uno de ellos, la interna. Otro que esperaba que Rieli siguiera siendo la otra propuesta a nivel departamental de cara a la intendencia. También se refirió a lo que va a ser la convención departamental. Y espera que el próximo gobierno departamental sea un gobierno de todos los blancos. Antía viene emanderado con una visión wilsonista. Sergio Botana y otros compañeros que lo rodean. Son todos compañeros que hemos estado siempre con la propuesta wilsonista. Y en ese sentido es lo que queremos volver a proponerle a los vecinos de Durán. Y en el caso de Sarandí del G. Está Elena Soria, nos está dando una mano. Y otros compañeros que poco a poco nos anunciaron se van a ir arrimando, van a ir acompañando. Y vamos construyendo una columna que lógicamente a partir del mes de julio va a ser en común con todo el partido y apoyando al candidato del partido con el objetivo de ganar el gobierno de la república. ¿Te hizo bien a nivel departamental que la mayoría de los grupos estuvieran apoyando a Vidalín, que prácticamente se quedara sin oposición el actor intendente? Bueno, si vamos a hacer a manera de reflexión, yo creo que no ha sido buena esa situación, pero la realidad es la que manda, ¿verdad? En el caso nuestro era claro que íbamos a apoyar a Vidalín en el sentido de que hoy estamos trabajando en la administración, en la secretaría, por supuesto que dándole nuestro esfuerzo, nuestro respaldo y a la vez él respaldando a nosotros, dándonos la confianza con ese tipo de actividad. Pero yo creo que indudablemente, indudablemente, ustedes recordarán la elección interna, cómo fueron los resultados el año pasado, el periodo pasado, donde Vidalín salió primero, Domingo Rielli segundo y nosotros tercero. Consideramos que bueno, era el momento de dar un paso al costado y no intentar otra vez la precandidatura a la intendencia, porque esperábamos que Rielli lo hiciera. Bueno, no lo hizo, no sé los motivos, y bueno, ahora va a haber elecciones internas, hay otros blancos que están postulándose como precandidatos a la intendencia y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo sigo pensando que el partido debe tener por lo menos dos ofertas, porque eso le da cierta riqueza a la propuesta en la elección departamental, ¿verdad? El señor Vidalín ha anunciado que de no alcanzar los convencionales para armar una supuesta oposición, daría a esos convencionales para que se aprueben. Pero esas personas que saldrían convencionales con los votos de Vidalín, ¿no están atadas de alguna manera? Bueno, los que salen... Acá hay que... Lo primero es ver cuál es la mejor estrategia que le conviene al partido nacional en el departamento, ¿verdad? Vidalín piensa exactamente lo mismo que yo en ese sentido, en decir, un solo candidato creemos nosotros que no es conveniente, creemos que hay que darle a algún otro compañero del partido la oportunidad de ser candidato, y bueno, de acuerdo a las internas y de acuerdo a cómo se pueda perfilar algún compañero, por supuesto que estarán los convencionales por lo que hemos hablado con Vidalín. Lo importante de todo esto es que esos convencionales que salgan por Vidalín, ya sea en una lista o en otra, respondan justamente a la estrategia partidaria, ¿verdad? Es decir, acá la convención cuando se reúna va a pensar en función de los intereses de todo el partido de Durazno y no solamente de un sector. Y eso es lo que nosotros venimos pregonando y es lo que venimos tratando de transmitir. La futura administración de la Intendencia creemos nosotros que debe ser una administración de todos los blancos y todos los blancos deberán aportar su esfuerzo para que la administración que venga sea mejor que esta, aún, ¿verdad? Porque la idea siempre es ir a más y mejorar. Estación ANCAP Zalandí del GY, combustibles, supergas, lubricantes, gomería, lavadero, minimarket, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del GY, calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del GY, envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Lubricantes móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El GY, 486, teléfono 4367-9799. O 099-367-876. Gran remate este 9 de junio en Berro entre Boyano y Martínez Matonte. Guillermo Abella remata cientos de lotes. Muebles, herramientas, artículos varios. Los esperamos desde la hora 14. Infórmese por los teléfonos 099-5185-69. O 099-60-3350. Amigos de Sarandí de GY, les habla José Pedro Varela. Estamos trabajando por la candidatura del senador Amorín Valle dentro del Partido Colorado. Y encabezaremos la lista 15 en nuestro departamento. Hoy les quiero dejar una invitación para este jueves 23 a las 19 horas en el Club Nacional. Recibiremos a Amorín para charlar e intercambiar ideas. Somos la 15. Con Amorín Valle, presidente. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Agrograssland, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograssland, Sarandí del GY. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Hablamos ahora del INAV local. Atiende a más de un centenar de chicos diariamente. Se ha visto un incremento en los últimos tiempos en la población juvenil. Sin duda uno siempre pone foco en la etapa evolutiva de los chicos. Cuando nosotros decimos, bueno, nos dividimos, lo que va a ser el Club de Niños, el Colmenar y Centro Juvenil, a la hora de proyectarnos en un plano operativo de actividades conjuntas, uno tiene que pensar y colocarnos en el lugar de las necesidades de los chiquilines, ¿verdad? De la etapa en la que se encuentran, de los intereses de esa persona como sujeto, sujeto de derecho. Entonces todos nuestros lineamientos tienen que apuntar a que se efectivice el desarrollo de ellos, ¿verdad? Por eso ponemos mucha impronta en el trabajo, no solamente acá en el Colmenar. Ya hemos tenido otras notas, nuestro servicio es un centro de educación no formal, que si bien acompañamos todo lo que hace a lo curricular y a lo que hace a la formación, también hablamos de otro tipo de formación, que hace a lo emocional, que hace a lo artístico, que hace al intercambio afuera, que hace atender muchas redes de oportunidades, de diferentes capacitaciones. A veces no pasan tan estrictamente por lo curricular, sino que a través de acá en Sarandés y Taller de Artes Plásticas, Casa de la Cultura, Equinoterapia, como estamos yendo, cubrimos también ciertas necesidades que los chicos están necesitando. Entonces ya te digo, nuestro programa tiene que ser rico, amplio, adecuado a las necesidades de los chicos y siempre pensando en esta persona, en este individuo como sujeto de derecho. No solamente ellos, sino su familia. Y acá quiero puntualizar en algo, porque nosotros hay dos cosas que las escuchamos mucho, que es sujeto de derecho y participación. Cuando nosotros hablamos de sujeto de derecho y de participación, nosotros lo que queremos con esto es visibilizar y poner foco en lo construido a partir de la escucha y el intercambio con el otro. Yo te tengo que escuchar a vos, yo tengo que saber de dónde venís, yo tengo que tratar de afianzar un vínculo contigo, yo tengo que armar un proyecto individual con cada uno de los chicos, porque seguramente va a ser diferente al otro chico. Trabajo con lo particular, con la necesidad particular. Y sin duda eso lleva mucho pienso, lleva mucho trabajo compartido con otros compañeros, con otras instituciones, con otras organizaciones como son ACE, como hace a la salud, ¿verdad? Las familias, esto que siempre ponemos hincapié, Alejandro lo trae mucho en cada una de las reuniones, ¿no? El énfasis que hay que poner en este acompañamiento de trabajo conjunto. Entonces, es una tarea bien responsable de parte de los que estamos al frente con todo esto y siempre entenderla a través de los procesos, ¿no? Nada resurge, ni nada es lineal, ni nada, ni el cambio está a la vuelta de la esquina. Esto se tiene que mirar en un proceso, con estrategias claras, con seguimientos y con la ayuda de otros programas que a veces no solamente dependen de acá, del Colmenar, sino que necesitamos de otras fuentes también para que se lleven a cabo. ¿Cuántos chicos están trabajando en este año? Mirá, a nivel total somos 106. El que ha venido creciendo mucho en el centro es el Centro Juvenil. El Centro Juvenil golpea la puerta todos los días, desde las diferentes instituciones, desde la comunidad, con esta necesidad de venir al centro. Y bueno, ahí es que nos tenemos que preparar. Y en esta transición que traíamos con Alejandro de separaciones de servicios, es donde estamos caminando. Esos proyectos se hacen a comienzo de año, con las realidades que estamos viviendo, en el contexto en el que nos encontramos, lo comunitario de nosotros, y lo vamos modificando, Micaela, a medida que los chicos nos van presentando determinadas dificultades, y no sé si llamarla, no me gusta dificultades, sino lo que hace al desarrollo mismo con lo que nos enfrentamos, y ahí viene todo, porque ahí yo pongo desde desvinculizaciones, hasta consumos, hasta depresiones, hasta chicos que están desorientados con lo que quieren hacer en un futuro, hasta violencias que se dan a nivel general, ¿verdad? Entonces, para todo eso es que nosotros tenemos que estar preparados como referentes para recibir, para abordar. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado, y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora, Icazuriaga Automóviles, en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Veide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Tenemos todo para que tu fiesta sea inolvidable. Momentos Producciones. Somos diferentes. Te ofrecemos fotografía digital, filmación Full HD, drones y tecnología de última generación. Bodas, 15 años, empresariales y todo tipo de eventos. No dudes en llamarnos. Momentos Producciones. 092-901-111. Hay momentos especiales en tu vida. Y en esos momentos es donde tenés que contratar una empresa seria, responsable y profesional. Y sin dudas, Momentos Producciones es tu mejor opción. 092-901-111. Momentos Producciones. Estación ANCAP, Sarandí del G. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Les comentamos, amigas y amigos, que se abre un nuevo periodo de inscripciones. El Uruguay trabaja. Será del 27 al 31 de mayo de 8 a 14 horas en el Centro MEC. Les recordamos algunos de los requisitos. Bueno, tener entre 18 y 64 años de edad, encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeconómica, también encontrarse desocupado por un periodo mayor a dos años, no haber participado en cualquiera de las ediciones anteriores de Uruguay Trabaja. De cualquier manera, ustedes pueden recabar mayor información concurriendo al MEC. Reiteramos, entre el 27 y el 31 de mayo, entre las 8 y las 14 horas. Nos vamos. Como siempre, nos estamos reencontrando de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana en las redes sociales. Hasta mañana. Muchas gracias. Presentó ANCAP Sarandí del G.